Lo nuestro Lo nuestro siéramos Ni siquiera sé por qué acabó, no Si éramos la envidia del Twitter Tus amigas todavía me siguen Y no sé si recuerdas Solo olvidaste tal vez Pero vino a mi mente la primera vez Recuerdo tus ojos Ese vestido rojo La canción que bailamos Y ese beso frente a todos No se me olvida No se me olvida No se me olvida El amor de su vida Buenas noches Hoy tenemos el honor que nos acompaña Un gran artista internacional Directamente desde Colombia Nos acompaña Juan Cuéntanos un poco Juan ¿Cómo has pasado? Bueno, digamos que estos días Han sido de mucho trabajo Entonces por eso tengo un poquito de ojeras Las disimulo bien Pero estoy un poquito cansado Estoy lanzando una nueva canción O sea, salió esta madrugada Entonces creo que ha sido un corre-corre chévere Y tener pues la oportunidad De estar hablando contigo Literalmente como primer medio Después de este lanzamiento Pues me emociona muchísimo Así es, Juan Como dices Hoy nos vas a presentar Este reciente lanzamiento Que tiene pocas horas Pero antes de que nos hable De este reciente lanzamiento Juan Cuéntanos ¿Cómo te iniciaste en la música? Mira Que yo siempre Digamos he estado Vinculado con la música De alguna manera Porque En Cali Que es la ciudad Donde yo nací Es muy usual Que los niños Aprendan a jugar deportes A muy corta edad Entonces tú tienes que ser bueno Para el fútbol O voleibol O básquetbol Y yo era malísimo Para esos deportes O sea, lo intenté todo De todas las formas Y en verdad Era muy malo Y mis papás decían Bueno, ¿qué? ¿Qué le ponemos a hacer a este loco? O sea, para que no se aburran La casa después del colegio Para que tenga actividades Extracurriculares Y entre esas Hubo una opción De ir a una clase de piano Empecé por ahí O sea, empecé con el piano Me fue súper bien Creo que hubo una conexión Inmediata Esas cosas que sabes Que estás en el lugar correcto Como así me pasó con el piano Y yo dije No, este es mi ambiente Después del año Pasé a la guitarra Después de la guitarra A la voz Después entré al conservatorio Pero cuando llegó el momento De despedirme de Cali Para estudiar la universidad Elegí una carrera Súper distinta a la música Y volé a la capital de Colombia Que es Bogotá En donde llevo viviendo Ya mucho tiempo Y a mitad de la carrera universitaria Empecé a trabajar en teatro musical Nuevamente A encontrarme con la música Con el arte Y era muy loco Porque entonces yo sacaba excusas Para no terminar O dilatar Digamos esa carrera académica Mucho más Y yo decía No, pues voy a tener que cancelar este semestre Porque tengo una temporada en el teatro Tengo otras ocupaciones Y esto Y pues obviamente yo Súper jovencito Ganando dinero Por algo que me ha apasionado un montón Yo decía Dios mío ¿En qué me metí a estudiar? Yo lo que estoy estudiando Que no tiene nada que ver Y bueno Al final terminé mi carrera académica Me desvinculé un poco El teatro musical Pero eso fue digamos Lo último artístico Que me dio ese empujón Para saber que Lo que quería seguir haciendo con mi vida Era cantar Y durante la pandemia Tuve el chance De organizar mis ideas O sea Acá en Colombia La vivimos de una manera bastante fuerte Me imagino que en Ecuador Fue algo similar Y A eso que fue tan fuerte En verdad Ya había que sacarle algo positivo O sea Todo el mundo ya En verdad Estaba muy agobiado En cuatro paredes En encierros De mucho tiempo Que yo empecé a escribir Y a organizar Otra vez mis ideas Y dije bueno Con esta no me quedo Y creo que es el momento perfecto Para reorganizar Todo el cuento De mi música Como solista Y organizar un proyecto Que sea ya Pues mucho más sólido Y ya no un juego Como un hobby Sino como Una carrera de vida Y Empecé Hace menos de un año A sacar canciones Son de género pop Y acá en Colombia Eso es súper raro Pues porque La movida del género urbano Está muy dura Y siempre me preguntaban Pero por qué hace esto O sea Cuáles son sus Verracas Ganas de ser rebelde Ante la sociedad Y no apegarse A lo que está de moda A lo que está funcionando A lo del momento Y en verdad Yo digo que Todas las personas Que hacemos arte Tenemos que ser Súper transparentes Con nuestro corazón Y nuestra manera De transmitir información Y creo que también Soy muy mal actor Porque si supiera ser actor Seguramente Podría cantar Otros géneros Pero definitivamente A mí lo que me apasiona Es hablar de amor Y desamor En un tono Un poco más romántico Más tranquilo Y por eso elegí La música que hago Que es pop Y eso es como El breve resumen De toda mi vida En la música Así es Juan Y cuéntanos también ¿Qué artistas Influenciaron Para que hoy en día Aplicas lo que es la música? Mira que Yo crecí Escuchando Pues mucha salsa Y suena loco Pero las voces De la salsa Muchas veces son Pop O sea Son pues algo Que en música Se llaman Tenores ligeros Y hay melismas Y hay todo Este juego De armonías Bien bonitas Y yo decía No me mata La salsa Para cantarla Porque creo que No tengo el sabor Como completo Pero me gustan Mucho las voces Me parecen lindos Los mensajes Y creo que Muchas orquestas De salsa Como la Fania De pronto Celia Cruzola Pero también Ahí de pasón Estaba Shakira Después crecí Con Juanes En el colegio Aprendí a tocar guitarra Por Juanes Entonces creo que Todos estos artistas Latinoamericanos Y también gringos Como la Pandas Pop Como Backstreet Boys O NSYNC Y Michael Jackson Me dieron Como toda esa Influencia Y esa riqueza Musical Con la que Cuento pues En la cabeza Como una biblioteca Súper extensa Así es Juanes Cuéntanos también Sabemos que En la pandemia Para muchos de nosotros Fue bastante difícil Desde el inicio Que fue en el 2020 Hasta el día De que te diera Seguimos pasando Pero Juanes En lo personal ¿Cómo pasaste Este proceso De la pandemia? Mira fue Fue bastante complicado Para mí Porque En Como en Una vaina muy personal Te cuento Que perdí muchas Oportunidades De negocio Yo antes De la pandemia Tenía Cafés En Bogotá Y en otras ciudades De Colombia Y todo eso Se derrumbó De la noche A la mañana Entonces yo Si estaba muy Agobiado Tanto así Que empecé A sufrir Como de Depresión Y ansiedad O sea Me volvía Como muy nervioso Con el futuro Y me generaba Como insomnio A veces mareo Fue bien difícil Pero empecé Como A purgar Todos estos sentimientos A través De escribir Canciones Y de ahí Salió mi primera Canción Que se llama Aeropuerto Tus recuerdos En un aeropuerto Perdón que a veces No sé qué decir Yo viviría dos vidas Por ti Este llamado Es mi última oportunidad De despedidas Total Y lo relacioné Mucho con la pandemia Porque fue donde Tuvimos que despedir Amigos Familiares Relaciones Trabajos Oportunidades Incluso ciudades Y países Que tuvimos que dejar Por X o Y Razón Y fue una enseñanza Fue una enseñanza Que en verdad Nosotros no tenemos El control de nada Sino de El ahora Y si no lo gozamos Y si no lo aprovechamos Pues en verdad Estamos perdiendo Momentos bastante Importantes Así es Juan Y también vimos Que algo que se movió Bastante más que todo En lo que fue la pandemia Fueron las redes sociales Y las diferentes Plataformas digitales Que también han sido Otro medio Donde usted como artista También se fueron promocionados Cuéntanos Juan ¿Cómo has estado Interactuando En las redes sociales? Mira que Yo al principio Me consideraba Muy malo Para las redes sociales Yo decía No Qué pena O sea yo estar hablando Así al celular Y la gente a los lados Mirándome O yo haciendo Uya cuando nadie más Me estaba hablando Mejor dicho Me sentía súper extraño Haciéndolo Pero entendí Que es una herramienta Muy poderosa Para las personas Que creamos arte O sea no solamente En la música Sino para creadores De contenido Para actores Y era digamos El momento de poder Comunicar y seguir Con nuestra misión De vida Que finalmente Es brindar entretenimiento Y apoyar también A las personas Que la están pasando Difícil Entonces Por ahí te das cuenta Que tienes una herramienta Bastante poderosa No solamente Para vender tu música O para vender Lo que estás haciendo Sino también Para ayudar Al Y eso es un sentido Digamos un poco Social De las redes sociales Y existe pues Como ese Ese término Ahí amplio Pero Fui bastante malo Lo fui entendiendo Y la gente también Fue entendiendo Más o menos Cómo yo creo Contenido Para poder seguir Hablando de música A través de Instagram Y pues obviamente Todas las plataformas Que existen Digitales Así es Y también vimos Que otra aplicación Que también se movió Bastante Más que todo Lo que fue En el 2020 Fue TikTok Cuéntanos ¿Has hecho contenido Por esta plataforma O harías más adelante En esta plataforma Te mueres De la risa Donde me encuentres En TikTok O sea Creo que Es una red social Muy rápida En donde Yo siento Que puedo Hacer muchas cosas Chistosas Entonces Más o menos Me burlo De mí mismo Un poco En TikTok Pero también A veces La cojo suave Relajada Y si estoy En mi sala De la casa Grabo De pronto una cancioncita Y le pregunto A la gente Si les gusta Si vamos bien A veces por ahí Hemos compuesto Un par de temas Entonces Es bacano Es muy chévere TikTok Es muy rápida Y en verdad No la termino De entender muy bien Pero siento Que cuando me inspiro Salen cositas chéveres Por allá Así es Juan Y después Vemos que Más adelante Cuando lanzaste Aeropuerto Vemos que lanzas Planela Cuéntanos un poco De este sencillo La puerta está abierta Pero tú no cabes Yo te puse alerta Y eso tú lo sabes Yo te di mi tiempo Y por supuesto Que alguien se puso En tu puesto Ya te perdiste Ese viaje Y si te duele Lo siento De mi parte Al menos Lo intenté La nena Es uno de los temas Más importantes Para mí Porque definitivamente Marcó Una etapa Digamos De De mi vida personal Relacionada Con la música Yo estaba Yo estaba Muy desactualizado Cuando empecé Otra vez A componer A producir Estas canciones Y sonaba Muy viejo Sí o sea Como muy Dos milero Y tal Y yo decía Pero no puedo Llegar al sonido Como contemporáneo Y fue ahí Cuando conocí A un productor Que es el productor De la nena Y se llama Andy Clay Y lo conocí En Miami En un viaje Y hablamos Y él me dijo Bro Yo sé lo que estoy haciendo Y esto te va a cambiar La manera en la que Estás viendo la música Y yo Lloraba O sea yo decía Yo no quiero Hacer reggaetón No quiero Él me decía Mi hermano Esto no es reggaetón O sea si tú supieras Qué significa Hacer reggaetón Y qué es lo que Estamos haciendo acá Porque en la letra Yo lo disfruté muchísimo La creación de la canción En la letra Salió súper rápida Pero en la producción Yo era Subiqui Con las cositas Que hacían Y yo decía Bro Eso ya es muy basado Como para reggaetón Para mí Yo soy más romanticón Y todo Y entonces Él me regañaba Y me decía Confía O sea confía Porque en verdad Esta es una carrera En donde Tienes que creer En las personas Que te rodean Porque si no No va a funcionar O sea tú solo No puedes hacer todo Y si vienes conmigo Es para confiar Y dejarme ir O sea como Delegarme esta misión De hacerte sonar bien O sea jamás voy a hacerle daño A un artista Sino que antes Voy a potencializar Todo lo que puede hacer Y creo que fue una enseñanza Muy grande Que me ayudó En toda la música Y a madurar muchísimo También como A crecer De la noche a la mañana Literalmente Con ese tema La nena Entonces es un tema De amores y odios Porque amo Que la gente Lo conozca Pero a veces Yo decía Como si supieran Todo el sufrimiento Que me costó La nena Entenderían un poco Como A veces No la quiero ni escuchar Pero en verdad Es un tema Muy muy interesante De discutir Así es Y más adelante También vemos Que otro nacimiento Que también tuviste Esto fue Todo Con tu Recuerda un poco De este sencillo Con los intercambian Espero que nunca te fallas Yo voy a hacer Sé que no te fallas Esos huequitos Que salen en tu mejilla La vida es difícil Pero contigo es sencilla Y no sé que me ves Pero no dejes de verme Que yo a tu lado Quiero envejecerme Él es lo que quiero Y son Contigo Nace Porque yo insisto En las letras bonitas Necesitan volver a estar Muy de moda O sea Más que de moda Necesitan estar permanentes En todos los humanos Y nos pusimos a hablar Entre muchos amigos Y decíamos Bueno Tú le dices Que sí a muchas personas Le dices que sí A irte a un viaje Con tu novio Con tu novia Con tu pareja Le dices que sí A ir a cenar A tomar un café A conocer gente A viajar A vivir juntos Incluso Muchas veces dices Ay sí Vamos a vivir juntos A ver qué pasa Pero solo a una persona Le dices Yo quiero todo contigo Y entonces Se me volvió Esta canción Como un himno Para esa persona Cuando sabes Que la encuentras Y sabes que es la indicada Para esa persona Va todo contigo Y de repente Esta vaina Empezó a explotar Porque empecé A recibir videos Y videos De personas Que se dedicaban A esta canción Cuando se iban A comprometer Como a poner Anillos De compromiso Yo decía Dios mío Qué locura Entonces como que Las canciones Siempre reflejan Las historias Que tú Te imagines O sea Yo pude haberla Hecho con algún sentido Distinto o algo Pero la interpretación Está en ti Que eres el oyente Final Y me fascinó Esta interpretación Jamás hubiera imaginado Que hubiera podido Ser un himno De las bodas Pues todo contigo Pero me encanta Donde llegó Y creo que Ese ha sido Una de las sorpresas Más hermosas Que me ha dado La música Que escribo Y que canto Así es Y más adelante También Otro nacimiento Que tuviste Fue Ansiedad Cuéntanos un poco De este sencillo Ansiedad Fue una canción Que pensé muchísimo Si podía sacar O no Porque Veníamos de una buena racha Con Aeropuerto Después La Nena Después Todo Contigo Era como un poco Un retroceso Musicalmente hablando Porque era una canción Íntima No era la canción Fiestera O de la radio O de las personas Cantándola el fin de semana Y yo dije La verdad No me importa Porque yo pasé Un momento Bastante difícil Durante la pandemia Y afortunadamente Pude aprender A lidiar Con ello Porque la ansiedad Se volvió Como un tema De moda Pero en verdad La ansiedad Siempre ha estado Y creemos que Se puede curar Pero no se puede curar Solamente tú Tienes que aprender A dominarla Y todos tenemos Que aprender A que tenemos Unos mostricos Dentro de la cabeza Que a veces Nos vuelve loco Y nos hace pasar Unos malos ratos Unos malos instantes Pero hacen parte De nuestra vida Y seguramente Ellos han forjado Lo que tú eres Hoy como persona Y yo sentía Que tenía que Aparte de expresar Lo que sentí Durante la pandemia Tenía que dar Una voz de aliento A las personas Que a veces Se les dificulta Digamos hablar Estos temas En su entorno En su familia Y muchos De los resultados No son los más Digamos Los más afortunados En ese momento Y quería solamente Dejar una experiencia Para estas personas Que lo escuchen En la soledad De su habitación A las once de la noche Que puedan llorar Un poco Y aprender Que lo malo Es igual Que lo bueno Porque ambas cosas Pasan Tú hoy puedes Tener un día Genial Y mañana Un día Desastroso Pero ambas cosas Al final Se resumen En que el día Se acaba Tú te vas a dormir Y mañana Vuelve y sale el sol Y es una nueva Oportunidad Para hacer De ese día Lo que tú quieres Y creo que Por eso Ansiedad es tan especial Para mí Porque yo dije No me importa Si la gente No la escucha No me importa Si no está En playlist De Spotify O de YouTube O lo que sea Porque sé Que esta canción Le va a llegar A la persona Que lo necesita Y creo que Para eso La hice Y por eso La quiero tanto Es uno de mis temas Favoritos Así es Y en este año También vemos Que tuviste Varios lanzamientos Y una de ellas Nadie Cuéntate un poco De este sencillo Fue una declaración De rebeldía De rebeldía mía Literal Que quería Alejarme un poco De la música Que se estaba Escuchando Al menos en Colombia Y creo que en Latinoamérica En general Que era ese chispún Ahí chévere Está rico Está chévere Pero creo que Podemos hacer más Si nos ponemos En situaciones Un poco incómodas A nivel creativo Y yo quería Que esta canción Fuera una exploración De sonidos distintos Quería meter Teclados Sintetizadores Muy locos Quería darle Otros ambientes A los ritmos Que integran Digamos El género pop Y la historia Es tremenda Porque es una historia Obviamente De la vida real Pero de una amiga Y mía Entonces A ambos nos pasó Una situación Muy similar Con un resultado Muy diferente Y es que Un mensajito De texto Le entró Una vez Al celular De una Una novia Que tuve Pero le entró Un viernes A las 10 de la noche Y yo decía Bueno Y esta vaina ¿Qué es? O sea ¿Quién te puede Estar mensajeando A estas horas? O sea Es viernes Mejor dicho Hice el escándalo De celos Más horrible De la vida Al cual me siento Absolutamente avergonzado Y resultó siendo O sea Ella me mostró Su teléfono Me dijo Mira el mensaje ¿Qué es? Y el mensaje Resultó siendo Un bono De descuento Como para comer Pizza o hamburguesas Ya ni me acuerdo Mejor dicho Fatal O sea Quedé súper mal Quedé como El peor celoso De la vida Y no tenía Cómo Desembarrarla Pues ahí Como para Decirle No pues no pasa nada Pero a mi amiga Hacía este reclamo De ey Quien te está Escribiendo mensajes Quien te está Escribiendo mensajes A su pareja Y resultó Que él le decía No No es nadie Y un día Lo vieron Cenando con su famoso Nadie Y su famoso Nadie Tenía una cinturita 90-60-90 Vestidito Cabello largo Y mi amiga Me contó Y me dijo Imagínate el desgraciado Y decirme Que no es nadie Que es un No Mejor dicho Entonces Me tienes que prestar Tu historia Porque esto Se tiene que volver Una canción Entonces creo Que es una Una historia La cual nos ha pasado A muchas personas O eres el celoso O eres el El de los cachos Pues o sea Eres el del cuerno Pero siento que son Historias de amor Que nos pasan En la vida real Y aparte Esto mezclado Con una buena producción Y con buenos instrumentos Creo que hacía Una combinación perfecta Y también Es una canción Que en vivo Wow Es increíble Así es Más adelante También Otro lanzamiento Que tuviste Fue Madrid Cuéntame un poco De este sencillo Madrid Nació En un estudio En Medellín O sea Yo de loco Una vez Decidí Ir a Medellín A hacer música Porque Medellín Es una ciudad Bastante musical Ahorita mismo Acá en Colombia Pero es del género Urbano Y yo quise ir A explorar Alguna vaina Por allá Y en un estudio Estábamos el productor Y yo Y ese productor Empieza a tocar Unos acordes En su teclado Y yo A componer la letra Y le dije Mira lo que me salió Y yo feliz O sea Estaba En verdad Muy emocionado Por esa canción Que estaba escribiendo Y el productor Llega y me dice Está horrible No Bueno O sea Yo casi me pongo A llorar Y como así Que está horrible Mi hermano Suena increíble Y me dijo No, no, no Yo creo que no es por ahí El caso es que Él la desechó De una De inmediato Y yo la guardé O sea La guardé En mi cuaderno Y yo dije Esta canción Va a ser tremenda Y después Se la presenté A otro productor Y le dije Bro, mira esta idea Tal, tal, tal Y me dijo Esa canción Es increíble Y Madrid Es una historia Que habla De Un amor Inventado En tu cabeza Y ahí te hago La pregunta A ti ¿Cuántas veces Te ha pasado Que llegas A un semáforo Estás en la fila De un banco En una pizzería O sea Así random En cualquier lugar De la calle De la vida Y ves a alguien Que te llama Mucho la atención Y dices Bueno ¿Qué tal Si yo le hablara A esta persona? Si la invito A salir Si le pregunto Su nombre Si intercambiamos Teléfonos Y por andar Imaginando tantas Pendejadas Esta persona Se te desaparece De la vista Y dices No, pues ni la alcancé A conocer Ni sé cómo se llama Como esos amores A primera vista Que son muy fugaces Y en verdad Que nunca pasan Al plano real Porque todo se mantiene En tu imaginación Y en tu fantasía Y quería escribirle Una canción A ese sentimiento Y pues me inventé Un viaje De tren Camino hacia Madrid Y yo decía Bueno Solo hay Dos horas Y cincuenta minutos Para enamorarse De la persona Y hacer que esa persona Se quiera enamorar De ti también Para que te acepte Una invitación Y puedan tener Una vida espectacular Juntos Con hijos Perros Finca Casas Pero pues obviamente Nunca pasó Porque yo soy súper tímido Y creo que he perdido Un millón de oportunidades Así porque No soy capaz De hablarle a alguien Que no conozco En un semáforo Y presentarme Y decirle Que me dé su número De teléfono O si me invita a salir O me invita a salir Así es Juan Y como decía En la casa En la casa En el principio De la entrevista Hoy nos trae Este reciente lanzamiento Que tiene pocas horas De ver Si es Como quien se dice Recién salidito Del horno Que es Recuerdo Cuéntanos un poco De este reciente lanzamiento Puede que sean Dos o tres Si de mí depende Vuelvo y lo repito Hago de tu piel Mi lugar favorito Ya traté De olvidarte Lo intenté Pero Es una canción espectacular Y con recuerdo De nuevo Intentamos algo diferente Digamos a nivel musical Entonces primero te cuento Que musicalmente Tiene mucha influencia De esta etapa Como sureña De los Estados Unidos De la parte rural Sí O sea Como del campo Y siento que tiene Esos toques en la guitarra Que también son muy Norteños para México O sea Pero sureños Para Estados Unidos Y es el tema Del country Y el folk Entonces Nos enfocamos muchísimo En que sonara A canción Para irla cantando Rumbo a tu finca O sea En un fin de semana Vas rumbo a A un road trip Con tus amigos Tu familia Y vas cantando esta canción Entonces creo que Se logró con el sonido Que le dimos Pero aparte La historia es muy linda Porque muchas veces Tú conoces a personas Que son muy importantes Para ti en tu vida A muy corta edad Seguramente tu vecino Alguien de tu barrio De tu escuela De tu colegio Pero siempre A veces los humanos Somos medio desagradecidos En ese momento Y queremos seguir explorando Más opciones El mundo más grande Creemos que vamos a conocer Mejores personas En cada etapa De nuestra vida Y en verdad Es todo lo contrario Solamente Tú y tu corazón Saben cuando encuentran A alguien Que es muy especial Y muy importante Y es básicamente También esta invitación A valorar A estas personas Como se lo merecen Desde cuando Las conoces Y no solamente Cuando no conoces Algo mejor Que ellas Entonces creo que Eso nos pasa mucho A mí me pasaba muchísimo Y en este momento Creo que quisiera Regresar muchas veces A donde Esos amigos De infancia Esas amigas De infancia Que me hicieron Tan feliz Y que nunca volví a ver Porque seguramente Si los hubiera valorado Un poco más Hubiéramos entablado Una amistad Mucho más duradera En el tiempo Pero es por eso Y de eso se trata Recuerdo un poco Así es Y vemos que también Lanzaste con un video Cuéntanos un poquito Cómo fue ser El videoclip De Recuerdo Fue espectacular Lo grabamos Muy cerca a Bogotá Aquí hay un Pueblito pequeño Cerca Cerca a Bogotá Y es un poco más Calientito Que Que es la temperatura Que tenemos acá Y se llama La calera Y en la calera Había una finca Muy preciosa Como con Establos Pues que daba Toda la impresión De De trabajo En la finca Pues con mucho heno Mucho pasto Mucho verde Y aquí en Bogotá Es medio complicado Porque es Es todo cemento Y ladrillo Entonces Nos fuimos para allá Grabamos con una amiga mía Que es muy querida Y llevamos pues Como mucho tiempo Conociéndonos Entonces creo que Era la persona Perfecta para ese video Y se llama Daniel Arango Ella también es una Influenciadora Acá colombiana Y aparte de ser Guapísima Es muy amiga mía Entonces había Mucha confianza Para comportarnos Como dos desastres Literalmente Como así somos En nuestra relación De amistad Y creo que Se ve muy bonito Porque se ve Mucha compinchería Y mucha camaradería Desde el inicio Del video Hasta el fin Y eso es lo que Quería reflejar En este video El equipo de producción Siempre ha estado Conmigo Son los que están Encargados De hacer todos Mis videos No solamente Porque son Los que ya saben Sacarme medio lindo En los videos Sino porque Aparte Saben cómo Aterrizar Las ideas Locas Que estoy teniendo En mi cabeza Para cada una De mis canciones Entonces creo que fue Algo bastante ameno La pasamos Delicioso Grabando Ese video De recuerdo Así es Y hablando también Del video De recuerdo Nos podrías contar Una anelta Que haya pasado Durante la grabación Del video Claro que sí Yo tengo dos perritos Y como íbamos Al campo Decidí llevarlos Al rodaje Son dos Marranitos Pequeños Son bulldog Franceses Los dos Pero uno De ellos Es súper inquieto Y había una escena Con un dron En donde el dron Nos tomaba A Daniela y a mí Súper cerquita Y se iba alejando Pues hacia arriba Y al lado Teníamos una pizza Y mi perro Se escapó De donde estaba Para irle a ladrar Al dron Para que se fuera Rápido de ese lugar Y se comió La pizza De verdad O sea Se la comió Y esa pizza Iba a ser Nuestro almuerzo Que obviamente No fue Entonces creo que Es una anécdota Bastante chistosa De contarte Porque si conocieras Lo terribles Que son mis perros Entenderías todo Son dos personajes Así es ¿Nos puedes cantar Un pedacito de recuerdo? Claro que sí Si quieres Regálame un segundito Me pasan la guitarra Y lo hacemos Con guitarrita Más chévere Gracias Listo Recuerdo tus ojos Ese vestido rojo La canción que bailamos Y ese beso Frente a todos No se me olvida 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 El amor de su vida Si no soy yo No se me olvida No se me olvida No se me olvida Que estoy haciendo Para terminar este año Y empezar el siguiente Entonces Es una música bellísima Lo único que te puedo prometer Es que Va a seguir siendo Digamos una etapa De exploración De muchos ritmos Nuevos Y eso pasa Porque no me gusta Que me encasillen Con solo Un tipo de música Porque creo que Todos musicalmente Somos muy Muy nutridos De diferentes corrientes Raíces Y todo eso Lo quiero representar Con lo que hago Entonces vas a encontrar De todo O sea Cositas que ya has visto Un poco Como todo contigo Que son bien autóctonas De Colombia Porque son vallenatos O son cumbias Pero de repente Vas a encontrar Un rock Entonces va a ser Bastante interesante Va a ser un EP Que me tiene muy emocionado Así es Y por último ¿Qué mensaje Le diría Personas que te siguen Y también A los que nos están viendo Mira que En verdad Estos espacios Para poder compartir Acerca de la música De un artista emergente Son absolutamente Increíbles Y que tú En particular Me abras Como este campito Para presentar Mi música Ante todas las personas Que nos ven Se me hace increíble A las personas Que nos están viendo No saben el apoyo Que representan Para un artista Como O sea Tanto consolidado Como emergente Es muchísimo El amor que nosotros Tenemos para todas Las personas que nos ven Y son nuestro motor Entonces Muchísimas gracias En verdad Por escuchar buena música Crean en el amor Crean en las letras bonitas Y crean en que todos Podemos ser mejores personas Siempre Así es Juan ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales? Arroba Juan Con muchas Y Hasta que me encuentren Porque alguien ya me robó El Juan Con una sola Entonces ahí estamos Así es Juan Para nosotros fue un gran honor Que nos hayas acompañado En esta noche Esperemos Más adelante En el siguiente lanzamiento Poder tener nuevamente De invitado Claro que sí Muchas gracias En verdad Y espero que nos veamos Muy pronto Y espero visitar Ecuador Muy pronto Así es Y también agradecer A María Que fue la que hizo posible Tenerte en esta noche Total María es un angelito Es mi brazo derecho Y mi brazo izquierdo Y mis piernas también Así es Y en esta noche Nos acompaña este gran Artista internacional Que nos acompañó Desde Colombia Juan Esperemos pronto Tenerte más adelante De invitado Hasta la próxima Juan Chao Nos vemos Bye